La programación que desde el área de Cultura, desde la Comisión de Cultura, tenemos preparada y prevista para esta edición del FIMAE del año 2018, para este Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares, que comenzará el viernes 6 de abril, el viernes después de Semana Santa, y que se extenderá hasta el próximo 16 de junio, algo más de dos meses, para una programación diversa y creemos que de calidad. Empezamos el viernes día 6 con teatro, la verdad es que esta edición del FIMAE lleva una carga especial del teatro, porque desde la Comisión hemos entendido que es algo que siempre es un éxito y un valor seguro. En primer lugar, por supuesto, porque las apuestas que elegimos son obras que ya se vienen representando en otras ciudades y que están funcionando bastante bien y además la respuesta del público de Linares siempre es muy positiva en este sentido. La verdad es que hay muchísima afición al teatro, a este género artístico. Empezamos con la obra 2 más 2 de Daniel Guzmán, Miren, Ibargur y María Castro y Álex Barahona, una comedia de pareja muy divertida y llena de rostros mediáticos y conocidos. También el IGT, que es una propuesta que Miriam Díaz Loca, también muy conocida por todos nosotros, una propuesta escénica acerca de la violencia de género, un modo muy interesante de ver este problema social. También hemos querido hacer nuestra aportación desde la Comisión de Cultura a un tema tan importante y tan transversal como creemos que tiene que ser y además para seguir removiendo conciencia después de ese 8 de marzo histórico que hemos vivido en la pasada semana. También el teatro para Lolita, Flora y para Luis Motola, con Prefiero que seamos amigos, que es una comedia fresca y rápida, con giros inesperados, muy típicos de la comedia francesa y que ya viene de triunfar y de estar en carter muchísimo tiempo en Madrid. También en Lasus de Thalía hace su propuesta en esta edición del FIMAE con el nombre. Y siguiendo con el Teatro Cervantes, porque la verdad es que en esta edición del FIMAE creo que vamos a utilizar pues muchos espacios escénicos de los que tenemos en la ciudad, tanto el teatro como la Fundación Andrés Segovia, como el Pósito, como la Capilla de los Marqueses o como la calle para cerrar esta edición. Como digo, siguiendo con las tablas del Teatro Cervantes, el musical, una Peter Pan, un espectáculo absolutamente familiar con el clásico de animación y que hará las delicias, pues, como digo, de los más pequeños y, por supuesto, de los mayores. También teatro musical, una apuesta distinta. Eugenia de Montijo, de Granada a París, es un espectáculo absolutamente diferente, con una apuesta en escena muy cuidada y muy elegante, que mezcla sistemas audiovisuales con declamación, con cante y con baile. Siguiendo con el Teatro Cervantes, nos vamos a la apuesta musical con Macarena Fernández, con nuestra paisana, con la Linares, que se ha convertido ya en una de las voces con más proyección dentro del panorama sur español y que todo el mundo conoce, que fue participante de la primera edición de La Voz, que estuvo guiada de alguna manera por Malú y por Tiziano Ferro y que, bueno, que ya es una artista consagrada y que, afortunadamente, podremos disfrutar de ella aquí, en su ciudad natal. Uno de los puntos fuertes del festival, que duda cabe, es Rosalén, con su gira Cuando el río suena, que llegará al Teatro Cervantes el 6 de mayo. Y Cáctulum, la música de Mozart, también sonará en nuestro teatro. Y el ballet, el ballet español de Linares, con la obra Fausto. También, dentro del festival, como he dicho, ponemos en valor otros espacios escénicos, como El Pósito. El Pósito acogerá a la banda sonora de Tu Vida, con Alberto Paz, también un rostro muy conocido, que es pianista, es soma, y lo llaman ya o lo definen ya como el Spotify humano, que ha sido el subcampeón de Ghost Talent España. Que la verdad es que es un espectáculo muy, muy, muy recomendable, muy original, muy distinto, muy fresco y que nadie debe perderse. Y también la música argentina, el trío argentino, con la cabeza, con la voz de Martín Gatica y de Orlando Di Bello y Carles Pona, la guitarra y al bandoneón, la música argentina y el tango también tienen su espacio en este FIMAE. Luego, la Fundación Andrés Segovia, donde hemos, este año, preparado actuaciones muy distintas dentro de la música clásica, que tiene su público fiel y que tiene su espacio consagrado, como esta Fundación. Sí que es cierto que las apuestas serán diferentes que en años anteriores. Quiero destacar la presencia de María del Mar Jurado Jiménez. María del Mar Jurado es una niña, una niña de nuestro conservatorio, ella no es de Linares, de La Carolina, pero es de, está en nuestro conservatorio de música, nuestro conservatorio profesional de música Andrés Segovia, que ha sido la ganadora del Grado Profesional 2017 del Certamen Nacional de Interpretación Intercentro Melómano. Una de las mejores intérpretes de violín de este país es una niña joven de 14 años y alumna de nuestro conservatorio. También, un momento absolutamente recomendable. También valet dentro de la Fundación Andrés Segovia. Las estaciones en el museo a cargo de la compañía de danza contemporánea, la mínima. Es una apuesta distinta también para conocer el museo. Esta compañía de danza hará representaciones en cada una de las estancias de la Casa Museo Andrés Segovia, que además de disfrutar con su puesta en escena, nos ayudará a conocerla más y mejor. Un tenor ópera, ópera en la capilla de los marqueses, con la esencia de la traviata y con la dama de las camellias. Un tenor, un barítono, una soprano, además de un piano, harán la delicia de los amantes de este género. Y para terminar, el día 16 de junio, en la Plaza del Ayuntamiento, al aire libre, para que todo el mundo pueda disfrutar de ese broche final de esta edición del FIMAE, con la gran gala de circo contemporáneo, a cargo de Lolo Fernández, de su compañía de Lolo Fernández. Lolo Fernández es de aquí de Linares y ha trabajado durante muchos años con el Circo del Sol. Y nos tiene preparada una puesta en escena muy especial, muy especial. Él va a ser el conductor de esa gala, de esa gala cierre del FIMAE, presentará la misma, realizará números cómicos y musicales, además de un espectáculo que lo acompañará, lo van a acompañar un total de ocho personas con diferentes disciplinas circenses contemporáneas. Más malevares y electro-mimo, cuerda floja, mástil chino, acrobacia, humor, luz y sonido, serán el broche de esta edición del FIMAE. Decir que de todos los espectáculos programados, 13 son con entrada libre, todos los de la Fundación Andrés Segovia, todos los del Pósito, por supuesto la calle, y también la obra El ICT de Miriam Díaz Aroca será con invitación. El resto de entradas se pueden adquirir a partir del próximo viernes, día 16, de 11 a 1, en la taquilla del Teatro Cervantes, también por la tarde de 6 a 8, perdón, los días de actuación, y en entradas.com, para las obras de teatro y para Rosalén. Y para el musical de Peter Pan, la venta de entradas comenzará el próximo lunes, día 19 de marzo, día del padre, en taquilleando.com. Gracias. 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 Gracias.